El domingo 8 se cumple un año exactamente de la partida de Luana, en la cual, bueno, primero de todo agradecerles a ustedes por el espacio que me dan y para poder difundir esto, lo que nosotros vamos a estar realizando es una marcha, ¿no es cierto?, donde nos vamos a concentrar el día lunes 9 a las 10 de la mañana en el sanatorio Camino, y desde ahí vamos a marchar hasta el juzgado, en el cual está el juez Cardoso a cargo del caso de Luana. Bueno, ya pasó un año y todavía no hemos tenido ningún tipo de solución a esto, ni siquiera ha avanzado porque, bueno, justamente el doctor Paredes, quien es mi abogado representante que está llevando el caso, nuevamente han solicitado otra junta médica, en la cual sabemos que no es necesario porque desde un principio se supo y se sabe cuál fue el motivo, ¿no es cierto?, y por cuál se desencadenó todo esto, que fue la bacteria Streptococcus piógenes, y bueno, Luana no tuvo la atención que debería haber tenido, ya que nosotros la hemos llevado con mucho tiempo, inclusive ella estuvo durante todo ese proceso dos días internada en observación, y bueno, nunca fue medicada como correspondía. ¿Nunca tiene información, digo, si el personal médico que estaba de guardia ese día, que atendió, sigue trabajando o no? Lo que yo tengo conocimiento es que la doctora Nardes, quien fue la pediatra que la atendió a Luana en tres oportunidades dentro de ese periodo, de los primeros cinco días de atención que le llevamos, no está trabajando en el camino. A ver, hubieron muchos movimientos, pero sinceramente no es algo en la cual nosotros hemos estado investigando ni indagando, porque, a ver, no es algo que nos compete, ni siquiera nos tiene por qué preocupar eso básicamente, sino que, bueno, sabemos que en posadas los sanatorios, tanto Camino como todos los otros que son privados, actualmente no cuentan con una guardia. Sabemos que la mayoría de todos los ciudadanos estamos y vamos al hospital, ¿no es cierto? Que, bueno, gracias a Dios, tenemos una provincia en la cual estamos muy bien con respecto a eso, pero no en la forma privada. Yo, cuando pasé por lo de Luana, tenía camioneros, o sea, obviamente me descuentan la obra social, me sentía que tenía que llevarla a ese lugar porque era lo que correspondía y, bueno, por una tensión mala que han realizado, pasó lo que pasó. ¿Para ustedes la única responsable es la doctora que la atendió o hay más responsables? Yo creería que la responsabilidad es todo el cuerpo médico, arrancando por la jefa de terapia, la jefa de guardia, porque, a ver, si uno no tiene conocimiento, o hay cosas que se le escapan o se les queman del libreto, mínimamente pide una ayuda y una colaboración. Lo que sucedió acá es que, a ver, el streptococcus piógenes es una bacteria que está en el ambiente, que se transmite a través de, como es, de un alto ser, entra, ¿no es cierto?, si tenemos alguna heridita, y, bueno, obviamente que si el cuerpo está con la defensa baja, empieza a actuar, ¿sí? A Luana fue eso lo que le pasó y sabemos que la penicilina o cualquier derivado de penicilina, sea que se llama oxicilina o lo que sea, eso ya combate a esta bacteria y se podía lo más bien poder revertir ese caso. ¿Se convirtió el protocolo en la historia? Exactamente, con respecto a Luana hubo muchas, muchas pautas, muchos procesos en el cual no se realizó el ensopado en tiempo y en forma, no se le tomó la, digamos, la importancia a los niveles de fiebre que ella tuvo, los dolores que ella presentaba con respecto al tema de las piernas, ya cuando le hacen otros estudios y dan valores muy altos, y bueno, imagínense, siete. ¿Judicialmente qué esperan ustedes ahora? Nosotros judicialmente esperamos que se reconozca esto como mala praxis, obviamente que los médicos pagan un seguro, esto ya está por parte, digamos, como hasta inclusive del seguro este, un poco hablado con mi abogado, entonces es como que las partes ya están de acuerdo, pero el juez todavía no sabe qué hacer, algo así. Esto está un poco encajonado, como quien dice. Y lo que nosotros queremos es que se haga justicia. Justicia, por un lado, para que esto no vuelva a ocurrir. Lo que nosotros también queremos hacer con esto es informar, informar sobre esta bacteria, informar que estamos en víspera de todo esto, estamos entrando en la época de primavera, septiembre, fin de octubre, donde mucha gente tiene problemas respiratorios, están acudiendo mucho a los sanatorios. Entonces lo que queremos es que desde el Ministerio de Salud, salga, ¿no es cierto?, a las escuelas, que salgan, que se publique, que esto, digamos, se empiece a conocer. Y que ya no ninguna persona, o niña, o niño, o lo que fuese, pase por esta situación, digamos, por culpa del estretocosco piógeno, o de no una tensión, o un desconocimiento que tenemos los padres, vuelva a ocurrir. Eso es lo que nosotros buscamos. Desde lo judicial, por un lado, que se reconozca lo que se tiene que reconocer, los errores, los que pasó, y también poder informar a la gente y de que esto no vuelva a ocurrir. Es lo que nosotros queremos.